Osho, el libro del niño, una visión revolucionaria de la educación infantil. Las cualidades del niño. La experiencia del niño obsesiona durante toda su vida a la gente inteligente. La quieren repetir, la misma inocencia, el mismo asombro, la misma belleza. Ahora es un eco lejano, parece como si la hubieses visto en un sueño. Pero toda la religión nace de la cautivadora experiencia de la infancia, del asombro, de la verdad, de la belleza y de la hermosa danza de la vida en todas las cosas. Los cantos de pájaros, los colores del arco iris, la fragancia de las flores recuerdan al niño que ha perdido el paraíso en lo más profundo de su ser. No es una coincidencia que todas las religiones del mundo tengan en sus parábolas la idea de que una vez el hombre vivió en el paraíso y de alguna manera, por alguna razón, fue expulsado de él. Hay diferentes historias, diferentes parábolas, pero significando una verdad sencilla. Estas historias son solo un modo poético de decir que todo hombre nace en el paraíso y después lo pierde. Los retrasados, los poco inteligentes, lo olvidan por completo. Pero las personas inteligentes, sensibles, creativas, siguen estando obsesionadas por el paraíso que una vez conocieron y que ahora permanece en ellas como una tenue memoria. Difícil de creer. Empiezan a buscarlo de nuevo. La búsqueda del paraíso es nuevamente la búsqueda de tu infancia. Por supuesto, tu cuerpo no será ya el de un niño, pero tu conciencia puede ser tan pura como la de un niño. Este es el secreto del camino del místico. Hacerte de nuevo un niño, inocente, sin contaminar por los conocimientos, sin saber nada, todavía consciente de todo lo que te rodea, con un profundo asombro y sentido del misterio que no puede ser desmitificado. Alegría. Nadie permite a sus hijos bailar, cantar, gritar y saltar. Por razones triviales, quizá pueden romper algo. Quizá se les moje la ropa con la lluvia si corren en el exterior. Por pequeñas cosas se destruye por completo una gran cualidad espiritual, la alegría. El niño obediente es elogiado por sus padres, por sus profesores, por todo el mundo. Y el niño juguetón es censurado. Sus ganas de jugar podrían ser totalmente inofensivas, pero es censurado porque existe un peligro potencial de rebelión. Si el niño continúa creciendo con total libertad para ser juguetón, acabará siendo un rebelde. No será fácilmente esclavizado. No le podrán reclutar fácilmente en un ejército para destruir gente o para que le destruyan. El niño rebelde se convertirá en un joven rebelde. No se le podrá obligar a satisfacer los deseos incompletos y los anhelos de sus padres. La juventud rebelde seguirá su propio camino. Vivirá su propia vida de acuerdo con sus deseos más íntimos, no de acuerdo con los ideales de otra persona. Por todas estas razones, se sofoca su capacidad de jugar. Se le aplasta desde el principio. Nunca se le da una oportunidad a tu naturaleza. Poco a poco empiezas a cargar con un niño muerto en tu interior. Este niño muerto en tu interior destruye tu sentido del humor. No puedes reírte totalmente, con todo tu corazón. No puedes jugar, no puedes disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Te vuelves tan serio que tu vida, en vez de expandirse, comienza a encogerse. La vida debe ser en cada momento una creatividad preciosa. No importa lo que crees, podría ser solo castillos en la arena. Pero todo lo que haces debería salir de tu capacidad de jugar y de tu alegría.